¿Ce vas a perder? ¡Pano usted qué jodido! Si te lo haría Te he terminado Ay pana casi se lo pego ¡Ay se lo pego! ¡Ay why es así no me fijé! ¿Cómo fuiste de casa? ¡Se lo volvió! ¡Ay por qué! ¡Uy va! huy van huy van a yo que us van a yo voy voy a hacer hoy me lo